Yomari Goizo tiene una historia de vida que sirve de inspiración para muchos de sus fanáticos. Nacer en La Rioja, España y criarse en el campo lo ha llenado de muchas experiencias y toma de decisiones. Una de ellas fue cambiar su nombre para nacer de nuevo. Durante su visita a Siéntese Quien Pueda, el conductor de Despierta América contó que en un momento de su vida quiso morir, pero fue su abuela quien sin saberlo lo ayudó en su duro momento. Luego de esta dura experiencia, el español decidió cambiar su identidad. El día que quería quitarme la vida, que por mucho tiempo lo quise, era en los corrales que tenía mi abuela. Yo estaba subido en la tapia del corral de mi abuela y mi abuela salió. Entonces mi abuela me dijo, Capitán, ya entra a la casa. Yo conozco a Dios a través de mi abuela. Mi abuela me enseñó el Dios que yo conozco. Comenzó contando entre lágrimas. Yo no le pedía hacer eso a mi abuela, a mi familia. Entonces ahí me cambió la visión. El túnel oscuro que no tenía salida me cambió, porque me di cuenta de que no podía seguir por ahí, agregó. Para nacer de nuevo sin necesidad de pasar por la muerte, el conductor que en realidad se llama José María González, decidía que no se llamaría más José Mari, sino Yomari Goizo. Ya no sería José Mari, ahora sería Yomari Goizo. Ese sería mi nombre a partir de entonces. Y hasta me inventé otra fecha de nacimiento que le diría a todos a partir de ahora. Era más fácil reinventarme que morir, expresó. El conductor cuenta que a partir de ese momento, decidió reencontrarse y ahora se considera un hombre muy seguro de sí mismo. Creo en esta persona, porque yo sí me creo un hombre muy seguro de sí mismo. Pero tuve que trabajar en eso, y siento que eso es lo que la gente no hace. La que nunca se para y no escucha el ruido y al reencontrarse. Siento que esa gente busca en los demás lo que no encuentra en ellos, dijo en el programa conducido por Julián Gil.